Para exportar sus productos a los mercados más exigentes del mundo, el Ecuador requiere de laboratorios capaces de certificar la ausencia de enfermedades para consumo humano o para la exportación. El 17 de junio, el vicepresidente, Jorge Glass, visitó las instalaciones de Agrocalidad, que es el primer laboratorio de biología molecular integrado que se encarga de detectar virus y enfermedades a nivel genético en los animales y plantas. Durante la visita, los técnicos explicaron que el diagnóstico molecular consiste en la extracción del material genético, ADN, del patógeno causante de enfermedades, como la fiebre aftosa, para luego determinar su nivel de afectación en el portador. El gobierno nacional invirtió 1.5 millones de dólares en este laboratorio que contribuye a hacer del Ecuador un país exportador de productos de alta calidad. Ecuador crece, vicepresidencia de la república.